Salido de yo la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Un bolsito de dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que evite el detector de metales El terror de las gales Un blon y botella y se van todos los males Cayó la noche, la nena me dijo que nos dos se vuelve a puse a fumar Y la prefiero a ella aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes tesoro bebé que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No te has ido y ya quiero que regrese A una habitación Dale prender y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de ron Hoy se bebe, hoy se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Fader Yo salgo pa' la calle con to' mija normales Yeah Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Por ti Estás escuchando Las mezclas de también escudero DJ También escudero DJ Estás escuchando Franco Giraudo DJ And I on the beat Gracias por ver el video.